bienvenido a otro episodio donde hablamos todos sin filtro no hay manera de complacerla el issue es que el sin filtro lo tenemos que decir los dos pero viste hoy te tiré la intro como te gusta a mi me gusta que tu digas sin filtro como lo practicamos en el carro aquí vas a encontrar distintos temas giramos el intro bueno tenemos tenemos otro episodio más donde tenemos una noche bien interesante tenemos no me vas a preguntar ni cómo fue mi semana no pero por qué yo sé cómo te fue te fue bien ya yo había hablado pero cómo te fue tu semana wow ahora no te quiero decir vamos a ver cómo te fue tu semana todo bien todo bien gracias a dios después de esas pequeñas vacaciones que cogiste estábamos locos por llegar a grabar si estamos aquí otra vez nuevamente ya te hacía falta a mí también y tú cómo estuvo esta semana bien súper interesante súper interesante muchas cosas pasando en las olimpiadas muchas cosas pasando en diferentes partes del mundo las sé todas me imagino si te hago preguntar a mí te las sabes te las contesto eso es lo más interesante que tú tienes Marín que tú vives como que buscando lo que de verdad te interesa y eso está bien eso no está mal eso nunca está mal yo vivo mirando lo que está pasando alrededor del mundo me gusta estar pendiente eso está bien también sí porque es que imagínate te mantienes informado me mantengo informado por lo menos sé que la semana esta semana viene algo por ahí una vaguada o sea está ahí pendiente yo también sé eso yo también sé eso pero como no sabemos qué día el podcast va a salir pues sabemos sí sale el martes nueve bueno no 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 es el nueve no es el nueve pero es el martes todos los martes todos los martes esta semana se está proyectando una vaguada que puede convertirse en un huracán o sea es que como uno porico hay que ir a comprar mucha agua hoy cuando estamos grabando exacto hoy grabamos siempre acuerden de los programas siempre los grabamos pero salen los martes todos los martes estén pendientes todos los martes sale Bernie sin filtro todos los martes no se deje llevar denle subscribe y campanita al canal para que esté pendiente exacto esta noche ¿qué tenemos esta noche Marín? pues esta noche está súper chévere el tema aparte tenemos invitados esa parte me encanta cuando tenemos invitados pero decidimos hacer este tema porque nosotros hacemos temas cocosos y también hacemos temas serios y queremos abarcar temas donde vamos vayamos perdón ayudar a la comunidad con cosas que ¿verdad? que no todo el mundo tiene claro y esta noche pues Bernie tiene unos invitados que se especializan Bernie y Marín tienen unos invitados diantre hoy está conflictivo tiene unos invitados que se especializan en cuando uno tiene un accidente de carro ellos tienen una compañía tú los llamas a ellos y ellos son los que entonces te ayudan a hacer todo después que tú tienes ese accidente pero los vamos a dejar hablar a ellos de eso mientras tanto vamos a presentarlo tenemos aquí con nosotros esta noche a José Miquilena bienvenido 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 y por acá tenemos a su esposa Miriam Paredes que también está en el negocio con él bienvenida Miriam gracias vamos a tener una noche especial y su compañía se llama se llama ¿cómo se llama José? Miki 9-11 Miki 9-11 eso está bien cachi sí está 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 nítido el nombre lo vi aquí chocaste Miki 9-11 Miki 9-11 se tiene que grabarte eso no está tan difícil no está tan difícil de acordarse siempre de ese nombre la verdad que vamos a empezar con las redes sociales de ellos ¿no? ¿dónde los pueden buscar? a principio y al final por supuesto José Miki Lena le está preguntando no, no, no no, José Miki Lena ¿cuáles son las redes sociales? bueno, las redes sociales de nuestra empresa es Miki 9-11 lo consiguen en Instagram en Facebook y en TikTok ajá mi esposa quiere sí, pues la mía pues es Miriam 9-11 piso abajo piso y la de José es José Miki 9-11 en Instagram en TikTok ambos en todas las redes aunque a ella la conocen como Miriam Accidente ella todo el tiempo le dice a los clientes mira mejor colócame Miriam Accidente claro la palabra clave la palabra clave Bueno, pues vamos a empezar aquí a hablar de los temas que este que es lo primero que una persona tiene que hacer cuando tiene un accidente bueno, llamarnos a nosotros no, bueno primero bueno, cuando se tiene un accidente de auto primero tienes que ver como si van acompañados ver como como están tus pasajeros posteriormente tomar fotos pues se me había olvidado decirte que gracias Bernie gracias María por la invitación es que como que esta noche comenzamos un poquito este programa sí, sí pero es bien relajado y se me olvidó darle las gracias por tan gracias es un placer tenerlos ambos aquí es un placer tenerlos ambos aquí bueno, como te comentaba que después de que tú tienes ese tipo de accidentes verificas que tus pasajeros estén bien tomas fotos de lo ocurrido si estás atravesado tienes que bajarte tomar fotos lo más pronto posible moverte y llamar al 911 después que hayas llamado al 911 nos llamas a nosotros pero también sucede en la comunidad nuestra que siempre hemos tenido casos donde las personas no saben qué hacer entonces cuando nos llama mira anda redactando lo que te ocurrió por si a las moscas llega un oficial de policía que no habla español tú los tienes ya preparados esto es bastante importante es así ¿verdad Miriam? sí, correcto sí, sin duda una de las grandes dificultades que enfrentan los hispanos en este país y en este estado es el tema de no todos hablamos inglés y tienes que estar preparado a que probablemente el policía que llegue sea una persona que solamente habla inglés entonces ante esa situación siempre recomendamos a las personas escribe tu historia y tradúcela en el traductor de tu preferencia Google Traductor funciona muy bien para esas cosas y tenlo listo de manera que si el policía que llega no habla inglés perdón no habla español pues obviamente tienes como comunicarte con él pero eso es un buen tip eso es un tip que yo ni siquiera había pensado y otro de los tips que tú vayas diciéndole a tu teléfono la historia de lo que pasó para que cuando el guardia que llegue que habla inglés te pregunte ya tú lo tienes translated no tiene idea no tiene idea de lo importante porque cuando llega el policía no quieren hablar con nadie un tercero que te traduzca no quieren ni siquiera que tú les escribas para ellos ellos responderte no o sea en el momento no llegan a comunicarse largamente dame tus papeles que sucedió y si ven que no pueden comunicarse se voltean y ni siquiera te preguntan si tú tienes la historia lista ellos van a leerla o le das el volumen en el altavoz y ellos van a escuchar lo que tú estás diciendo al menos tienes una oportunidad es que ellos también los policías también pierden un poco de sensibilidad con las personas porque recuerda esto es lo que ellos hacen todo el tiempo ellos pierden un poquito de sensibilidad y uno se pone nervioso en el accidente uno lo que quiere es bueno darle estos tips a las personas porque ellos más o menos se van orientando con lo que y lo importante es también esperar el informe porque hay personas que empiezan con el apuro y la cosa y se van no esperan el informe o sino que el policía viene y te da el número del crash el claim entonces nosotros siempre recomendamos aunque se puede trabajar con el crash y también podemos trabajar con el informe pero siempre estamos recomendando a nuestra comunidad a los hispanos que esperen el informe policial que es muy importante la ley la ley prevé que tú puedes intercambiar documentos y la mayoría de las veces tú llamas al 911 y te van a decir intercambien documentos porque la policía no se da abasto con la cantidad de accidentes que hay en la ciudad pero es lo peor que puede suceder desde nuestra experiencia no tener el informe policial en la mano es terrible porque no hay un tercero no involucrado con el accidente que es un testigo o sea no es un testigo el policía no es un testigo pero es una persona con autoridad para relatar lo que allí sucedió y cuando así cuando pasa eso que no hay un informe pues la gente cambia sus versiones no y también bueno tú sabes que hay un proceso hay un periodo de tiempo que es cuando el policía prepara el informe bien detallado y eso tarda desde que hay el accidente son 10 días 12 días aproximadamente para que él les dé el informe policial a las partes en este caso cuando ellos nos llaman a nosotros y nosotros los conectamos con nuestros abogados ellos nuestros abogados hacen esa tramitación y es se quitan nuestros clientes se quitan ese proceso llamando al policía o esperando que no llegó al correo porque los policías les piden los emails suele pasar que a veces no todavía no me lo han enviado que no tengo que pagar 10 dólares porque el informe policial cuesta 10 dólares aproximadamente depende de la agencia que lo levante estuve cuando estuve preparándome para para entrevistarlos a ustedes y tenerlos aquí en el programa estuve mirando sus redes sociales y vi que en sus redes sociales ustedes ponen cómo evitar muchos accidentes ah si eso me estuvo bien curioso ver las redes sociales de ustedes y que ustedes postean eso bastante sí porque nos hemos dado cuenta cuando nosotros iniciamos este esta empresa en conversaciones pues siempre estamos en equipo trabajando mira vamos a hacer esto vamos a hacer aquello decidimos en un día cuando estábamos que había ese pequeño esa esa brecha que de desconocimiento entonces colocamos empezamos a trabajar en función de educar a la población hispana eso eso es muy interesante la educación es muy importante porque a veces la gente el el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad eso es así entonces es importante siempre estar educando en esa en esa línea estamos siempre preparando a nuestra gente hemos hecho muchos muchos videos si nosotros nos vamos vamos al escenario a empezar desde el principio antes de brincar a lo de la policía y los reportes y todo lo demás como cuáles son las causas más comunes como Bernie estaba preguntando cuáles son las causas más comunes de los accidentes automovilísticos saliste de tu casa qué error cometiste antes de que pase todo esto el celular el celular mira tú no sabes cuánta cantidad de accidentes yo he visto cuando voy conduciendo veo a la gente que está wow el oído accidente la mayoría de los accidentes acá en el estado de la florida y creo que en estados unidos es el bendito celular el celular el gps o sea definitivamente y y la manipulación de esto de estos artefactos durante la conducción nosotros pues no somos un ente calificado para hablar de porcentajes pero sin duda los entes calificados lo vienen diciendo y de forma alarmante han creado multas han creado muchos mecanismos para neutralizar esto pero yo creo que es un tema de educación a la población porque es una esto sorprende a estas generaciones nos tiene a todos sorprendidos nos tiene a todos envueltos o sea estamos todos enviciados con las redes sociales todo el mundo y nosotros hacemos mucho hincapié siempre la prevención es el secreto y prevenir un accidente va desde que tú apartes el celular estés pendiente de la carretera mantenga siempre una distancia entre un vehículo y otro y no te va a ocurrir nada la cosa se complica cuando tú no estás pendiente de lo que estás haciendo y la velocidad el exceso de velocidad la velocidad aquí bueno yo hago la comparación con mi país o sea aquí como todos en millas en mi país te montabas en una autopista en 60 millas eran 100 kilómetros por hora y ahí vas en una velocidad importante aquí 60 millas van en la yon yon o sea la que venía es la velocidad es muy elevada y obviamente eso trae mucho si la gente a veces no respeta las señales de tránsito tampoco he visto a veces yo me paro a ver porque hay policías que como que se esconden y están pendientes mira que se tragó la luz y pan se le pega la policía atrás y le mete una multa de 158 dólares cuando te comes un stock size o cuando te comes la luz creo que está en ese mismo orden no sabemos se ha aumentado pero él habla con mucha experiencia la primera vez tú sabes que uno aprende a veces a porrazo y acá le dan duro es por el bolsillo no quieres aprender bueno cuando te toque te toque la multa exacto y cuando los puntos y todas estas cosas van en contra inclusive del mismo conductor porque llega un momento mira estás suspendido porque se te agotaron los puntos la paciencia de la persona que le toque conducir es un sistema completamente distinto a los países latinoamericanos en Puerto Rico conducir es una loquera y para que te pare un guardia yo me sorprendo como nosotros los hispanos y especialmente que lo que más conozco son de nosotros los puertorriqueños guiamos como guiamos aquí porque aquí sí que te paran aquí sí que te dan el ticket en Puerto Rico los tickets cuando yo vivía ya eran como 25, 50 aquí no bajan de 150 y como quiera somos los yo te puedo contar que la primera multa que me pusieron a mí yo me puse a llorar porque yo en ese momento estábamos recién llegados y yo me monto en la autopista yo trabajaba en Winter Garden en Bakery y yo me monto en la autopista en la Torpike y voy o sea absorta completamente y de repente veo una patrulla detrás de mí y yo oh Dios mío deben ir persiguiendo a alguien cuando me cambio de línea Dios mío también se cambió de línea esta vaina es conmigo aquellos nervios aquella cosa yo no hablaba tenía como cinco meses de haber llegado era muy nuevecita bueno cuando me orillo que logró pararme que me iba a bajar y de una vez aquel hombre parado así caucásico que no hablaba español haciéndome señas y de todo que no me podía bajar y aquel susto aquel miedo 254 dólares yo ganaba la semana como 400 eso mismo casi 400 menos taxes 400 menos taxes o sea yo me puse yo la vía yo decía como le digo yo a mi esposo que la semana de trabajo la tengo que pagar en una multa o sea fue bien y así aprendemos a porrazo es increíble pero cuando estuve mirando las redes sociales eso me eso me eso me agradó porque no es tú sabes las demás compañías lo que están promocionando solamente los números de teléfono y el dinero que se van a ganar ahí hay un tema con esa cuestión de que mira que marca esta calculadora o haces esto eso no es así eso no es del todo cierto y tiene su consecuencia porque cada caso es diferente todos los casos y cada experiencia de la gente que la gente a veces llega mira que te va a pasar esto no 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 cada caso es totalmente diferente nosotros hemos tenido unas experiencias incluso Miriam cuando no sé cómo Dios nos fue llevando a este sistema de ayudar porque a nosotros nos agrada muchísimo ayudar a la gente esto uno siente una satisfacción cuando uno logra resolverle un problema a esa gente que está prácticamente inválida porque dice wow que hago que debo hacer hay gente que nos ha llamado que todo nervioso que temen por la policía o que mira me están demandando porque el seguro no hay cobertura porque este es otro tema también cuando hay vendedores de seguros de auto que no le explican bien a la gente entonces no hay esas coberturas del body injury de el 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 y cuál es el otro el body injury que son los que permiten maniobrar la gente para vender te implanta una maravilla pero cuando baja a la hora de cobrar dice mira me pasó este accidente caramba no tenía el body injury no tenía la protección de un abogado yo veo con mucha con mucha preocupación que acá la gente en efecto vende pólizas de lo que sea vende producto de lo que sea pero no hay asesoría no no hay recomendación yo creo que no le conviene no le conviene por eso mismo porque para poder este yo creo que no yo creo que no y eso que decía mi esposo él tiene mucha razón en el tema de ayudar porque la mayoría de las compañías hay un perfil que buscamos todos donde está el tipo de caso que nos conviene y nos sirve a todos pero no todas las llamadas que recibimos son de casos que nos nos van a servir hay gente que te llama y es culpable y tú tienes que ser sincero con el culpable y decirle al culpable mira aquí no hay nada para ti o sea solo si tienes dolor puedes hacer esto tal si verdaderamente tienes dolor puedes hacer esto pero no hay posibilidades que un abogado se interese en tu caso y eso no es lo que dice todo el mundo porque a todo el mundo le quieren sacarle las terapias a todo el mundo le quieren espalillar las coberturas médicas entonces en realidad allá afuera hay un mar de personas atropelladas por quienes manejan el sistema por quienes están haciendo del sistema y no están recibiendo asesoría la gente no sabe de dónde salen las coberturas médicas la gente no sabe quién está pagando una u otra cosa pero después uno como consumidor es el que paga las consecuencias eso es así porque yo tuve dos accidentes sin saber cómo esto brega el primero pues yo llamé a una compañía que se anuncia bastante que bastante popular allá afuera yo llamé a una compañía y ellos automáticamente te inducen a tú hacerte las terapias te duele te duele te duele y tú pues sí vamos a dar un poco te hacen las terapias y entonces después te pagan un dinero entonces después el seguro se te dispara para el techo entonces vuelve y me paso una segunda vez vuelvo a las terapias y llame a la misma compañía y ahí yo le dije pero mira le dije a la muchacha pero mira el seguro a mí me subió significativamente y esa muchacha me dijo mira lo que pasa es que en el estado de la florida es un estado no fall entonces aunque tú no hayas tenido la culpa tu seguro paga los primeros 10 mil dólares y por eso es que después te sube la póliza y yo no lo sé pero eso no es eso sí y no cuéntanos cuéntanos eso sí y no o sea todas nuestras pólizas tienen de forma obligatoria una cobertura que se llama PIP Personalistic Protection eso es un rayo de cobertura de salud que se activa cuando tenemos un accidente si tenemos la necesidad de atendernos vamos a un hospital atendernos de emergencia porque ese día el accidente te llevó a un hospital o porque verdaderamente lo necesitas ojo porque no debes visitar un hospital si no lo necesitas eso es muy costoso o posteriormente porque hay hay dolores que no te llevan a un hospital pero te incapacitan y la mayoría trabaja cosas físicas y muy fuertes entonces necesitas un cuerpo en buen estado hay dolores que incapacitan en la cervical en la espalda tienes oportunidad de hacerte terapia eso es lo que permite el PIP hay estados que no tienen PIP nosotros tengas o no tengas la culpa tenemos PIP y podemos hacernos esos tratamientos médicos hasta ahí está bien los estatutos de la Florida prohíben a las compañías de seguro de forma escrita y bien clara que afecten las pólizas de las personas cuando estas no siendo culpable del accidente usan la cobertura del PIP la cobertura médica o sea que una compañía de seguro no puede incrementarte a ti su póliza por el uso del PIP porque si tú eres la víctima no pueden sancionarte por ser víctima pero en esas dos ocasiones me pagaron usé el PIP y me pagaron dinero fue entonces porque me dieron dinero pero te dieron dinero de tu propia póliza yo recibí bueno yo lo voy a decir porque no importa la segunda vez no me acuerdo cuando recibí pero la primera vez recibí 10 mil dólares después de que pero no sabes pero eras inocente o eras culpable no yo las dos veces fui inocente me chocaron a mí eso te lo pagó el culpable pero mi seguro suyo es full porque cuentan con el desconocimiento de las personas hay organismos de los cuales tú puedes denunciar que una compañía de seguro te está sancionando por haber usado el PIP y de forma expresa la ley prohíbe que eso suceda en ese caso ella lo puede llamar a ustedes para reclamar nos puede llamar en el momento del accidente ya eso pasó la reclamación a las compañías de seguro la haces tú de forma personal porque es ante un ente del estado no necesitas un intermediario no necesitas un abogado porque no tienen cómo justificar ahora también hay lo que pasa es que hay muchas cosas que cambian de un caso a otro a veces nos chocan por detrás y chocamos un carro adelante eso no me pasó yo no soy culpable yo te busqué yo no soy culpable pero puedo ser corresponsable de los daños del día de adelante la gente dice pero ¿por qué yo soy corresponsable? porque tú debiste mantener distancia con el vehículo que estaba adelante la distancia prudencial a la que nos hemos hablado y tú seguro vas a pagar ahora esos daños que le hiciste al otro no siendo culpable tienes corresponsabilidad si eso pasa si eso pasó en uno de tus accidentes ahí el seguro de decir es que bueno como dice Bernie que le pasó bueno allí allí eres corresponsable y entonces allí si hay culpas tu seguro si te va a aumentar pero en el caso de ella no no debió en ninguno de los dos casos y puedes denunciar pero tú sabes que que yo después seguí cogiendo cotizaciones de distintos seguros y todos me decían es que tuviste reclamos en los últimos tres años y por eso tu póliza está tan alta y me pasé tres años después de cada accidente pagando una póliza bien alta gracias a eso fue hace muchos años ya y ya pagó una póliza muy buena pero fíjate tú el desconocimiento tenemos que continuar educando a la población mira hay gente que tiene veinte treinta años aquí que no sabe nada de esto no es que si a mí no me pasa yo tampoco sé nada pero fíjate todavía tienes la idea todavía tenía esa idea sí pero es que no conocían a Miki 911 hay que hacer como un eslogan una cancioncita todo de cancioncita de cancioncita no se olviden no se olviden ojalá que nunca les pase nada pero ya saben a quién llamar es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo ¿cuál es el número de teléfono? guarden los números el 407-627-3561 José Miki Lena y el de Miriam 407-860-7611 y síganlo en las redes sociales porque de verdad que me gustó mucho los videitos de eso estaba mirando y yo esto está bien interesante y por allí estamos preparando un producto maravilloso vamos a avisarte les vamos a avisar pues cuando lo tengamos listo se los vamos a compartir que creemos que puede ayudar más aún a la comunidad y bueno estamos en eso estamos trabajando eso está súper porque ustedes le están educando a las personas para que no los tengan que usar y eso es algo admirable eso fue lo que me llamó la atención sí porque va a pasar que van a haber los accidentes son negocios que ustedes van a tener pero qué bueno que sale de ustedes el educar para que prevengan entonces si ya les pasó bueno pues úsenlo Marían toca un tema interesante han habido muchas personas que uno contacta a través de las redes haciendo conexiones o sea a través de las mismas redes sociales que dicen ay te voy a bloquear porque yo no quiero nada con accidentes tal gozan de la de la desgracia ajena yo wow qué pena los abogados también exacto y los médicos ni te cuento exacto y la funeraria nada guara o sea todo el mundo todo el mundo o sea la verdad es que es que hay negocios para todos nadie de la funeraria sale a matar a la gente para que hayan muerto exacto yo no busco que hayan accidentes suceden a pesar de que yo no quiero que sucedan claro ojo si suceden tenme presente pero la verdad es que hay muchos que hacemos trabajos que están relacionados con las desgracias de otros y ni modo pues si son cositas que pasan en las redes sociales que las personas se ofenden tanto por todo la gente anda demasiado muy ofendida están buscando por qué ofenderse para poder pelear pero lamentablemente esto es así qué consejos tú nos puedes dar a nosotros cuando nosotros vamos buscando yo sé que esto es un tema que no sé si se sale o que es un poco extendido pero un resumen porque honestamente si yo voy ahora mismo a hacer un shopping hacer shopping de una póliza para mi carro yo no sé qué pedir mencionaste el bodily injury y hay veces que yo he dicho si la póliza me sale más económica pues quítamelo so qué es algo que tú piensas como compañía que nosotros debemos de tener en esa póliza bueno de acuerdo a nuestra experiencia claro pero no somos expertos no vendemos póliza de agua y incluso lo tenemos en nuestra póliza si uno aprende y entonces wow esto debo tenerlo realmente el full cover de la florida tiene solo tres coberturas que las voy a explicar en español para que la audiencia la comprenda los daños a tu propiedad los daños a la propiedad del tercero y los daños físicos tuyos o de tus pasajeros que es el PIP del que estamos hablando para poder atenderme salud la urgencia la emergencia en el momento eso es lo que constituye un full cover si tú quieres tener una mejor cobertura sobre todo porque piensas en que puedes hacerle daño a un tercero nadie quiere salir a chocar pero pasa tomamos decisiones o nos suceden cosas por eso se llaman accidentes accidentes correcto hay una cobertura que yo creería que debería estar incluso debería ser obligatoria en el estado de la florida no lo es que es el VI el bodily injury que es el que permite que tú le pagues a la persona una compensación tú no tu seguro paga una compensación por los daños que causaste pero eso es algo que podemos exigirle a la compañía que lo añades a tu póliza si tú se lo pides hay cobertura la mínima es de 10 mil ellos mayormente no lo ofrecen una gente responsable debería hacerlo definitivamente si lo ofrecen pero el consumidor como yo que no sabía hace muchas años atrás si esa no es mandatoria yo antes decía cuando uno tiene carro nuevo te tienes por obligación cuando tú estás pagando un carro nuevo o tú estás pagando un préstamo de un carro tienes que tener full cover pero cuando yo tenía aquí hace muchos años tenía carritos que no debían pues yo le decía a la muchacha lo que el estado me exija y ya en ese momento no había muchos chavitos y ese es el error que me mencionaban ese y yo le decía no no si no me lo exige pues no que error ahora mire y va a empezar a ser peor porque las compañías de seguro están buscando la manera de presionar a que la gente responda nos hemos topado con cosas José comentaba que a veces te llama la gente y estoy citada en la corte ¿qué hago? nosotros no somos abogados no podemos darte ningún consejo legal yo te puedo contar de mi experiencia la experiencia que he tenido de casos de amigos de familiares y tú aprendes de la experiencia de la gente pero hay muchas personas que están contratando adicional al BI una cobertura que se llama UM I'm Motorist o algo así se pronuncia eso es tremendo tremenda cobertura eso me permite que si a ti te chocan no eres culpable te chocan y esa persona no tiene compensación para ti porque no contrató su BI tu propia póliza de auto te paga la compensación la compensación es importante en algunos momentos cuando es un choquecito normal tal vez no pasa nada pero cuando la gente va a una hospitalización por una gravedad los bill médicos son monstruosos y eso te queda porque la hospitalización es tuya te queda si tú tienes una compensación tú puedes por lo menos lidiar con los bill médicos con esa compensación cuando lo montan en la ambulancia mínimo son 600 dólares o ya más mil dólares de 800 a 1400 la trae de la ambulancia eso depende de la distancia también sobre el UN importante que están haciendo te cuento rápidamente que están haciendo las compañías de seguro ah yo te pagué Mariam el IOM porque José te chocó y no tenía VI ah listo yo me voy a subrogar subrogar es que tomo tus derechos y voy y demando a José en la corte por lo que yo pagué que él debió pagar entonces las compañías de seguro están demandando a las personas y te toca de aquella forma tan desprotegida ir a hacerle frente a un monstruo en una corte en los Estados Unidos no tienes el dinero para pagar y lo otro están pasando algunas otras compañías eso en vez de ir a la corte lo pasan a colección venden la cuenta y ya te sale en tu crédito wow eso está pasando entonces yo creo que en la medida que la gente empiece a enterarse un poco de que insistimos no vendemos seguros de auto no podemos cotizar eso pero sabemos lo importante que es para las personas saber estas coberturas claro ok eso está bien interesante eso está importante bien informativo bien informativo yo le sugiero a toda la comunidad cómprense su camarita las cámaras no son muy caras hay cámaras de 14 dólares de 20 de 130 y ponerla en qué parte del carro en la parte de adelante de adelante de hecho lo hicimos recientemente porque nos pasó fuimos víctimas nosotros mismos de nuestro conocimiento incluso a mí me chocaron y entrando a mi complex no pude demostrar que yo tenía luz verde y que estaba porque no teníamos la cámara y teníamos mucho tiempo hablando de eso tenemos que comprar las cámaras porque hay circunstancias en las que no tienes cómo probar cómo sucedieron las cosas pero dónde se compran esas cámaras a Amazon TikTok Amazon oh sí y pones cámaras de carro a ti mismo yo las he visto yo les sugiero a toda la comunidad a ustedes si no las tienen ok no cuesta mucho 14 dólares hay unas que trabajan las 24 horas hay otras que cuando tú enciendes el carro empiezas a trabajar todos los tienen los Uber y los Libs por los robos que hicieron que le han hecho y los choques que han tenido los choferes Uber tomó la determinación incluso les mandó cámaras a un poco de choferes para que colocaran esas cámaras para evitarse porque no mira que choqué con un Uber caramba pegué la lotería decían la gente incluso en una oportunidad cuando yo estaba nuevo acá me pasó porque yo hacía Uber y era Lyft una señora me chocó por un costado y me rastrelló y se fue y yo estaba encajonado entre un carro adelante y otro no podían echarme ni para atrás ni para adelante en eso sale la luz y logro medio salir me dice la persona a quien yo llevaba que la persiguiera que lo persiguiera yo lo persigo y entonces se metió un comple la señora se metió un comple y yo me meto y la señora no logró pasar porque la puerta estaba cerrada el comple ese comple no vivía ella allí se trató de esconderse y yo me la paré allí no bueno para hacerte esto corto la señora se cuadró con el el que yo llevaba pero yo no hablaba inglés llegó la policía me pusieron culpable que te parece en esa época mi esposa trabajaba en la panadería y andaba andaba aplicando en otro tú sabes que uno siempre buscando mejoras mejoras y consiguió una oportunidad en una compañía y por ahí se metió y empezamos a aprender de este mundo porque llevamos tú dices le pega duro en el bolsillo a las personas el desconocimiento yo estaba yo estaba que hago y a quien llamo me llegó me llegó un señor que tienes que hacerte unas terapias me llevaron a hacer las terapias después cuando ya llevaba como 25 terapias me dijo no no tienes caso pero bueno si fue que a mí que me chocaron sí pero te pusieron culpable entonces la viveza criolla de sacar las terapias ellos tuvieron un beneficio yo no tuve un beneficio a mí se me disparó la póliza una pregunta que voy a hacer la culpabilidad no la dista el oficial que tiene el caso ese es correcto el policía cuando llega le pregunta a las partes cuéntame qué fue lo que pasó señora qué fue lo que pasó y él toma a su criterio a su buen entender la decisión pero él no es testigo pero más o menos en ese mismo momento ya usted sabe que eres culpable exacto bueno ajá cuéntame para completar lo que decía José en realidad el policía no es testigo el policía se deja llevar de las versiones de lo que él ve la calle el rayado no con esto estoy quitándole la autoridad del policía el policía tiene la autoridad otorgada por la ley pero ellos los entrenan para ver de qué los ángulos y todo pero si tú tienes una dash cam tienes una cámara dentro de tu cam te evitas todo eso y puedes a través de ese video probar o hay un testigo que presencia algo y llega al lugar y le dice al policía yo soy testigo el policía tiene que dejar sentado eso brutal bueno pues yo creo que esta noche estamos más o menos ahí en el timing pero un resumen rapidito de la valiosa información que nos dieron el día de hoy es que por favor no usemos los celulares cuando estamos guiando por favor cómprese una cámara y llame al número no y usas el cinturón de seguridad siempre usa el cinturón más bien usa el cinturón no digas nada y llame y llame al número 407-860-7611 a Miriam o al 407-627-3561 Mickey 911 José Mickey Lena para servirle ya tú sabes y ustedes sus redes sociales caballeros siguen las redes sociales como Berni Sin Filtro en TikTok Instagram y pronto venimos en Facebook y Marien Marien de Hoyos de muchos hoyos no de uno solamente Marien de Hoyos en Facebook Instagram y TikTok también gracias mil por haber venido a contactarnos muchas gracias a ustedes por habernos invitado que tengan buenas noches gracias 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 chau